se despeguen de la pantalla y recuerden que todo esto es gracias a nuestro sponsor playstation señores playstation recuerda entrar a los torneos abiertos de playstation 4 dar un vistazo a estos torneos increíble con integración inmediatamente con tu consola playstation compite en línea por premios que van desde avatares temáticas dinámicas y monedas específicas del juego hasta premios en efectivo hay muchas razones para competir durante la temporada únete a la competencia ahora en compil punto playstation puntocom a competir señores a subir el nivel a seguirnos apoyando nuestro juego favorito así que vamos a estos señores tenemos ahora no vamos a comenzar le dice el con winter finals que será hay escorpión versus no denunciaron mijiqui a ver qué tal le va a ver con qué personaje nos sorprende hay escorpión esta semana el momento jugando hasta con robocop la semana pasada ganó con cabal simplemente cabal y aquí vamos a ver hay escorpión a qué personaje le va a usar a mijiqui que ya se ha dejado anteriormente y a ver qué tal le va que ustedes tienen mijiqui hasta ahora contra ellos colombos que ya lo ha enfrentado se tiene que estudiarlo y buscar opciones contra él pero aquí vemos hay escorpión excel cogiendo culto o cogiendo culto anteriormente ya lo había hecho y mira ante eso simplemente me dice la que me puede resolver los problemas si va activa es la solución para lo que sea que me vaya a lanzar y escorpión exacto muy buena decisión de parte de mijiqui y vamos a ver con qué personajes nos viene hay escorpión veamos que nos va a sorprender un chau que a disfrutar de este chau que hay escorpión a ver podrá contra la cuida con los huevos cuidado pura realeza de esta pelea señores mira los juegos por parte de chiva y las lanzas por parte de chau can cuidado porque el rango que tiene con muchos movimientos chau can es bastante complicado primer stoppen y bien evadido por parte de mijiqui señores muy bien ahí por parte de escorpión hay el salto corto para romperle la defensa a la queen que logra conectar muy bueno ahí el agarre para dejarlo encerrado en la esquina el juego de presión y el salto neutral no les sirvió ahí hay poco el daño es real con chau can miren el daño en el medio 32% de descuento la lanza mirad barredora muy buena de chau can o ese salto en crossover que no le da el flawless blog y el down 2 el abajo 2 ahí para terminar esta ronda hay escorpión el ébol el ébol señores por favor el hombrazo muy bien bloqueado por parte de mijiqui pero ahora se va con todo uy señores del anti break cuidado la barredora salto neutral el salto corto para romper la defensa todo muy bien bloqueado por parte de mijiqui pero por favor la presión que le está poniendo ahora y escorpión excelente flawless blog de mijiqui pero vienen los combos en el daño real ahora con chau can en la cabeza con el hammer el martillo cuidado vamos a ver barredora súper dominante hay escorpión se lleva a esta primera chau can y fatal y te ha sido una buena primera frente a la frente 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 o que creo que nunca había y justamente y antes de partir esto yo te iba a decir lo único mejoría conforme a mí porque lo único que me faltaba ver de parte de escorpión era verlo jugar con chau canto y mira era como nos sorprende ahora con este personaje que le hace frente a una queen pura pura realeza en esta en este enfrentamiento bueno mucho nivel señores vamos a ver mi equis y busca otra opción si se va por su centro o por su joker contra este chau can el joker el bromas así de señores se va con el joker mi equis y contra el chau can de hay escorpión perfecto se va entonces directamente con el joker con el bromas con el jajas con el risas el risas tantos nombres que tiene el joker señores a ver qué tal esta pelea mi equis y versus hay escorpión fort chau can el emperador se va muy bien ahí a la lanza entra mi equis y con los primeros golpes el salto en crossover pero que conecta y tiene que usar sus barras de defensa inmediatamente mi equis para no coger daño cuidado es empujarlo ahí entra confirma tienen los combos de parte de hay escorpión excelente confirmación 32% de descuento la barredora para acercarse esa barredora de chau can que es buenísima para acercarte o lo abre había barras para seguir el combo salto en crossover para salir de la esquina excelente flawless block ahí de parte de hay escorpión flawless block ahora de mi equis que saben muy bien no se sabe o entra o consigue presión en la esquina con el combo y los bandes no tenía barras y quien se levanta con los botones señores hay escorpión se lleva a esta ronda entonces señores hay escorpión con este chau can completamente dominante no le ha dado espacio en estos momentos a mi equis que tuvo ahí una pequeña oportunidad pero no la pudo concretar no la llevó acá a capitalizar y ahora nuevamente entra en confirmación este joker increíble de parte de mi equis que hay cuidado el anti break señores y logra conectar el agarre el joker de mi equis cuidado la presión con la cajita tratando de tomar distancias con las lanzas y escorpión hoy corrió pero quedó corto no alcanzó ahí a punichar bien mi equis que logra conectar muy bien el agarre ahora de parte de chau can tratando de meter presión bueno el puniche ahora por parte de mi equis no había logrado consultarlo hoy disculpen cuidado no dejas que está aprendido chau can aprendido aprendido se murió mira como eso hace que un chiflo en la cabeza chau 10 2 0 señores hay escorpión oh my god oh my god esta vez se va a poner fatality para que lo disfruten ven acá disfruta de eso con el baldillo yo bárbaro 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 esto y escorpión encaminándose señores a ganar esto con chau can 2 0 se encuentra arriba en estos momentos este tremendo jugador mexicano que no le está dando ninguna opción a mi equis para poder remontar el marcador vamos a ver si es que ahora hay algún cambio de personaje por el lado de mi equis para hacer frente a la vez y piensa en otro personaje porque este estado grande hay escorpión dominante y a una pelea más para pasar a gran final usando a chau can hay escorpión mucho nivel señores mucho nivel muchísimo nivel y cetrion llega aquí una diosa antigua para hacerle frente al emperador chau can bueno 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 será la solución dios vamos a ver si es la solución a ver qué tal le va entonces señores y partimos de inmediato con la pelea fight de inmediato tratando de entrar chau can con la barredora del martillo cuidado con los rayos los terremotos por parte de centro la pared de rocas los peñazos y cuidado y ese salto de parte de chau can que cubre tanto espacio en la pantalla y genera tanta presión a los sonar cuidado está en problemas y en problemas contra chau can que estamos viendo lo que nos trae es increíble el nivel el nivel de escorpión quebrando todas las teorías y escorpión acá no sirven las tías listas sirve nada en las manos de ellos corpus señores y se va con todo nivel increíble ahí con el antipay otra vez lo uso igualmente para asegurar el daño por si usaba la parte de defensa y con los proyectiles lo tienen las piñatas ahí de centro que la batalla de los cuatro elementos excelente como interrumpe ahí dije que lo va a mantener a distancia se puede mantener a distancia no quiero que tenga pegue chau can pero prendido ahora el partido cuidadito con cualquier entrada y en problemas excelente bloqueo un vehículo con toda la ventaja ahora le dice está súper dominante contra este chau can de ahí es porque se apagó el martillo ya no hay tanto peligro mira toda la ventaja no ha podido entrar ahí escorpión ahí consigue turnés otra vez se prende sin miedo hay escorpión prendido el martillo cuidado queda muy poca vida en estos momentos así es uno a uno se coloca este más señores parece que centro le está dando algunas soluciones ahí a mi jiki la diosa antigua bien hacerle frente al emperador bueno ahí el teleport con el que parte de inmediato mi jiki que tiene toda la ventaja en esta pelea señores hay escorpión de problemas pero ahí vienen los copos cuidado que hay anti break lo de en la esquina consigue el trozo vamos a ver con el martillo en la cabeza chau can ríe dice jajaja yo soy el rey cuidado con la ventaja pero tiene pata el globo ahora mismo hay escorpión con cualquier entrada lo puede conseguir oh no late late no 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 lo intentó y escorpión no pudo conseguirlo señores esta es de mi jiki esto se pone dos a una mi jiki sigue vivo mi jiki se mantiene en la carrera señores de manos de la diosa antigua cetrion haciéndoles frente al emperador chau can en una pelea completa y absolutamente apretadísima apretadísima nunca habíamos visto hacer yo sufrir tanto con un personaje como chau can increíble realmente lo que estamos viendo de estos momentos por parte de estos dos tremendos player mexicanos esto es digno de una winner final bueno señores esto es winner final mi jiki aún está con vida necesita quiere llegar a esa gran final para asegurar más puntos en esta liga latina méxico vamos a ver si hay escorpión sigue con chao can o cambia el personaje va a seguir con chao can exacto está jugando muy bien con chao can que está arriba del marcador todavía tiene la ventaja así que puede seguir con chao can y mi jiki con cetrion a tirar todo el nivel con ese personaje tan fuerte en este juego señores esto es top tier versus low tier chao can versus cetrion vamos a ver entonces chicos porque si la teoría nos sirve en las manos de escorpión y quiere llevarse esto con chao can bueno bueno al puño excelente y vemos que mi jiki no está usando sus barras de defensa para escaparse porque sabe que este anti break el daño es obligatorio y mejor se guarda sus barras de defensa para otro para otros no para usarla con otra con otros movimientos vamos a ver proyectiles low cañones volcánicos del avatar la mujer de los 4 elementos la leyenda de cetrion piedra juego aire Centro. Adiós. Chao Kahn no ha podido entrar. Tiene mucha desventaja de vida ahora mismo. Ahí, Scorpion. Intenta entrar nuevamente. Buenos bloqueos de parte de México. Uh, cuidado. El juego para empujar ahí. Consigue el throw. Ahí, Scorpion. Esquip cola. Se llama esta variación. Ahí, Scorpion. Cuidadito. Uh, no pudo hacer nada. Ahí, Scorpion. Tiene mucha desventaja. Aquí tiene que hacer un milagro para poder entrar y llevarse esta victoria. Oh, ahí tiene Punish. Ahí sí. Ahí sí, señores. Paddle, Blow, Pombo. Y esto va a ser mucho daño para mi hinky. No creo que lo mate, pero lo va a tener en una muy buena posición. 45 de daño. Lo deja en Chip Dammit. Una lanza para Chip Dammit. Con otra madularía. Oh, el hombro. Uh, y Mash Point, señores. Mash Point. Para I, Scorpion. Así es. Mash Point se encuentra en estos momentos. I, Scorpion, señores. Con este Chao Can. ¡Oh! Había hecho el teleport muy bien. Había logrado entrar ahí mi hinky. Pero lo interrumpe nuevamente Chao Can. Él se salta. Jumping kit. Y confirmación. Pero miren, por favor. El nivelazo de I, Scorpion. Con este Chao Can. ¿Cuánto daño logra sacar desde ahí? Paredes de piedra. Los peñones volcánicos. La presión con los terremotos por parte de la Cetron de mi hinky. Pero miren, nuevamente logra entrar y Scorpion. Excelente. Cómo llega a presionar ahí en la esquina. Cuidado que está en el córner. Está en posición de Fatal Blow nuevamente. Mi hinky podría entrar con una confirmación en Fatal. Cuidado. Los terremotos. Vamos a ver, señores. Amenazantes. Amenazantes. Ahí, mira. Tiene más coin. Ahí, Scorpion. Y está ahí cuidándose. Los dos. Oh, consigue Jumping kit. Esto se acabó, señores. Oh, no. Y aprovecha. Aquí para el trámite. Pero ahora sí se acaba. I, Scorpion. Señores, con Chao Can pasa a Grand Final. Con el martillo. El emperador, señores. Muy fuerte. I, Scorpion. No te lo puedo creer. Oh, no. Viene con Fatality. Así, ven. Yo tengo el nivel de México en mis manos. Dice, ay, Scorpion. Tres a una. Por encima de mi hinky. Con Chao Can. Versus Cetrio, señores. No te lo puedo creer.